Este domingo en El Descapotable rendiremos honores al rey huachaca Nachito Pop. Y entre Michelle Bachelet empiezo a saludar uno a uno y llego donde estoy yo y me saluda a veces en la mejilla y me dice My, my penny. Yo me fui a la cresta. ¿Y a ver qué hiciste? ¿No daste risa? No, está cagado mío. Le digo, buenos días. Amparo y Valeria conducen El Descapotable. Domingo, 22 horas por Vía X, canal abierto. ¡Gracias por ver el video!